Hola amigas, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Tío Quimeno y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vengo a mostrarles lo que es mi avance, pero ahora estoy activando el mod de terminales de BMX. Ya con el permiso de Mago y todo, vamos a hacer un pequeño viaje para irles mostrando lo que es el progreso que llevo. En estos momentos traigo un Primera Plus. Y el SRPB también creado por BMX. Nos encontramos en la central de autobuses de San Juan del Río y vamos a ver a dónde vamos. Pues ya tenemos viaje a la ciudad de Querétaro. Bueno, entonces pues vamos a tomar el viaje y ya en el camino les cuento qué onda, cómo va todo, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Ahí está. Entonces ya tomamos nuestro pasaje y ahorita ya nos vamos, de una vez ya. Llevamos un minuto de atrás, ¿vale? Entonces, este, en el camino vamos a ir aprovechando para contarles más expectativas y todo lo que he pasado por esto. Para que esto vaya mejorando, ¿vale? Primero que nada, este, quiero pedirles una disculpa por el video pasado. Digo que, este, tenía un sonidito ahí de audio, pero ese sonido era, este, más que nada de, el sonido que hace, más bien que te pone el juego cuando ya tienes prisa, ¿sí? Y, pues, sí lo podía quitar igual, pero ya no lo quité, ya sea hueva, qué sé yo. Entonces, este, sí quisiera disculparme por eso, porque muchos me decían que no se oía. Y sí, ya me di cuenta, pero ya era tarde. Sí, entonces, chicos, pues sí, lo siento y aquí lo que les vengo a contar, pues, más bien lo que les dije en aquella ocasión, como había tradersitos ahí en el, en la pequeña terminal de Pozotlán, esos eran los models que se ocupaban en las versiones antiguas para sustituirlos, este, para autobuses con un mod. En la versión reciente, no sé cómo se le haga, pero, este, igual ya tiene algunos autobuses como models. Y es quizás un poquitito más sencillo, ¿vale? Entonces, este, cambiando de tema, cambiando un poquito de tema, este, ya con el permiso de mago, ya tuve la oportunidad de poder activar sus centrales aquí, en mi mapa, para que, pues, tuviera un poquitito, por lo menos tantito, más de realismo, ¿sí? O sea, como les digo, pues, vamos de San Juan del Río a Querétaro. Ahí vamos, ahí vamos. Saliendo lo que es la pista. Vamos a ver si me dejan estos gentes. Ahí está. Si llegan a escuchar un ruidito que vibra, es el force feedback del volante, ¿sí? Ya que lo tengo activado, porque, pues, se siente un poquitillo más realista. O sea que, perdón, ando un poquitillo enfermo. Este, sí, como les decía, Entonces, como les decía, este, pues, el ruidito, el volante, espero que no lo, que no lo escuchen, porque sí es un poquito tedioso a veces, esto, tener que escucharlo. Pero bueno, como les decía anteriormente, pude, este, más bien, hacer compatible las centrales de BMX aquí. Sin embargo, tuve que hacerle ciertos cambios para que empresas de esta zona pudiesen, este, llevar sus cargas, ahora sí, alrededor de ellas mismas, ¿sí? Este, en esta ocasión, o más bien, esta vez, mi intención fue poner ocho líneas las cuales puedan transitar por estas zonas, que son las que más o menos transitan aquí, ¿sí? Ahorita se los digo de una vez, eh, las ocho empresas que van a estar aquí, por ahorita, van a ser Omnibus de México, Enlaces Terrestres, Primera Plus, este, servicios coordinados, Pegaso, Estrella Blanca, va a estar también el Grupo Occidente, y la línea, que esos van a estar próximamente para el lado de Toluca y de aquel lado, de Occidente, vaya. Entonces, espero, este, en unos meses, el equipo de DVMX pueda ser más empresas compatibles para igual metérselas aquí, porque si hacen falta algunas, por ejemplo, lo que es Flecha Roja, lo que es, este, Caminante, Grupo Valle del Mesquital, entre otras, e irse las añadiendo. De momento, pues, solo son ocho, y las que yo considere como, las que más transitan, pues, son esas, ¿sí? Este, Flecha Roja, pues, no se la active, porque, ahora sí que como va mi proyecto, la línea y Occidente tiene un poquito más de, ¿cómo se le llama?, de cobertura, que, este, Flecha Roja, que son los autobusillos verdes, ¿sí? Entonces, chicos, este, más que nada, esa fue mi intención, y, pues, creo que lo logré. Sin embargo, si quiero hacerles, el comentario de que, ¿cómo se le llama?, va a ser muy necesario que, tengan que comprar el mod, de centrales de DMX, de lo contrario, no les va a servir, porque, ahora sí que el mod que hice, o que adapté, más bien, fue un mod de compatibilidad, para que, este, de esa manera, no tenga yo problemas con ellos, y pudiera, y se pudiese, más bien, utilizar los dos mods a la vez, la compatibilidad, el mod de centrales, sin problema alguno, ya que, sin el mod de ellos, como les digo, va a ser imposible, así que, si pueden comprarlo, cómprenlo, trataré de dejarles el link, y, por cualquier cosa, les dejo el link, para que compren el mod, si ya lo tienen, no hay problema, ese mod les va a ser suficiente, no es el loco, de oro, ahora, otra cosilla, este, este mapa, ya está, prácticamente, terminada, la zona de la demo, que va a ser, de Ciudad de México, hasta Querétaro, si, entonces, este, ahorita, que va a estar, en fase de prueba, y si, su prueba, y, más bien, si supera, las expectativas, de la prueba, ya podremos, este, proceder a liberarlo, si es posible, este fin de semana, que mejor, no lo sé todavía, pero, si encontramos todo perfecto, espero este fin de semana, poder liberarles, lo que es el mod, del mapa, verdad, y ya quizás, unos dos días después, las terminales, ya que también están, en, en fase de prueba, yo espero, que puedan, este, que puedan superarlas, las pruebas, mira, por ejemplo, ahí hay un pedacito, que está flotando, yo creo que, ya lo dejo así, no sé, ajá, y ya para la otra, lo voy, este, lo voy mejorando, pero si había otras, cosillas, ay, Dios mío, ah, no, si pasé, sí, ya, puede superar, este, ¿cómo se le llama? la báscula, sí, como verán, este, le activé una báscula, ahí adelantito, pero bueno, aquí me dice, que puedo pasar, sin ningún problema, entonces, como les digo, está en fase de prueba, si no encuentra, fallas de, ¿cómo se llama? de suma importancia, pues procedemos a liberar, lo que es la, la demo, el lanzamiento, pues puede ser, este fin de semana, tal vez este domingo, este sábado, no lo sé todavía, por lo mismo que está en fase de prueba, si llegara a tener algún error, de suma importancia, tendré que proceder a, revisarlo, voy a tener que checarlo, y si es necesario reconstruir, voy a tener que hacerlo, y si me va a llevar, unos días más, por lo tanto, espero yo que este, no haya problema alguno, ¿sí? ahorita, nos encontramos, en la autopista México-Querétaro, tramo de San Juan del Río, hacia Querétaro, espero yo este, pues que les esté gustando, lo poco bien o mal que vaya, de hecho aquí, en las próximas actualizaciones, voy a tener que hacer otro puente, que va para el aeropuerto, si, el aeropuerto, este, como muchos sabrán, iba para que dado, pero ya me di cuenta en el Maps, que no es así, ese, este, esa carretera, más bien ese libramiento, que va para San Luis Potosí, y la carretera al aeropuerto, es otra, que está ahí luego pegada, con otro puente, igual para la otra, actualización, intentaré hacerlo, a lo mejor no luego, pero no, el que va a quedar, va a quedar, si, como muchas otras cosillas, por aquí, que más, que más, que más, no se me ocurre nada, por ahorita, pero, así, otra cosilla importante, es que a lo mejor, el mod de centrales, aquí, les vaya a dar, un poquito de lag, espero yo que no, o que les den menos, lo menos posible de lag, pero, lo más probable, es que les vaya a dar lag, que quiere decir esto, que se les vaya a trabar, un poquito, debido a que son, muchos modelos, los que, le acomode, para que se viera, un poquitillo mejor, perdón, sobre todo aquellos, cuya, cuyos equipos, o computadoras, son de bajos recursos, probablemente, a ellos, si les va a afectar, un poquito, el mod de centrales, sin el mod de centrales, lo que es el puro mapa, probablemente, no les dé problemas, y les jale perfecto, pero, el mod de terminales, si es seguro, de que les va a dar problemas, sobre todo, aquellos, que tienen computadoras, de bajos requisitos, o laptops, y de momento, pues, hice lo posible, para, que tuviese, el menos lag posible, pero, ahorita lo checamos, a ver si me da, y si me da, que sea poquito, porque si son, demasiados, este, modelos, y, lo que es la central grande, de Querétaro, que siento yo, que es donde van a dar más, en la central de Querétaro, y en la central del norte, en la ciudad de México, que es donde hay, este, más movimiento, más autobuses, ya lo que es Tepozutlán, y las demás, en centrales, no va a haber mucho problema, puesto que son chicas, si, ya ni les comenté, pero, este, van a ser seis, seis centrales, en autobuses, en esta demo, la cual va a ser, la central del norte, en la ciudad de México, central de Tepozutlán, Estado de México, Tepeji del Río, Estado de Hidalgo, San Juan del Río, Estado de Querétaro, que es la que acabamos de salir, Ciudad de Querétaro, que es a la que vamos ahorita, y puse una central adicional, en Querétaro, la cual, este, la gente de cerca de ahí, sabe que es la central norte de Querétaro, está ubicada, en la avenida 5 de Febrero, que es la, está cerca de la salida, más bien es la salida, para San Luis Potosí, San Luis de La Paz, San Miguel Allende, etcétera, entonces, este, hice esa pequeña central, que es de primera plus 7N, me parece, y cuyas empresas, pues, ahora sí son primera plus 7N, las que van a ir, a esa central, ahorita ya vamos llegando, a la central, a la central, a la ciudad de Querétaro, perdón, hasta eso no fue muy largo, el recorrido, según yo, entonces chicos, este, nos van a hacer esas 6 centrales, si, y espero yo, no les llegue a dar problemas, porque, si tuve, si estuve batallando estos días, para, la compatibilidad, pero bueno, espero que, todo vaya bien, creo que se empieza a laggar, pero ligeramente, porque la central está aquí adelante, de hecho, y aquí ya se me empieza a dar lag, un poquitillo, hasta eso no me baja de trancaso, los, FPS, FPS, como se diga, ya está subiendo bien, bien entendido, entonces chicos, ya vamos llegando a la ciudad de Querétaro, todo esto lo tuve que editar, porque si se veía muy sencillo, en la versión antigua, entonces, este, tuve que, casi era una edición, pero, canija, cañona, igual en las centrales, tan solo aquí en Querétaro, no me costó un buen, pero mira, así se me empieza a laggar, un poquitillo, que me están bajando, los FPS, pero, cañón, espero que, hasta aquí me den, y si mira, ya se empezó a liberar, un poquito, pero espero, pues que a ustedes, no les den mucha lata, igual y porque estoy filmando, estoy grabando, puede que se alente, un poquito, pero, esperemos que no haya problema, también tuve que, así como ven ese autobús allá, hice este, más bien pude lograr, que los autobuses entraran a las centrales, al menos aquí, y en la central del norte, así como ven aquel, ay wey, casi me muelo el tope, perdón, perdón, perdón chicos, me olvidé que yo había puesto, este mismo tope aquí, ok, bueno, ya estamos, prácticamente en la central de Querétaro, así que voy a ver, si puedo checarlo, si no, este igual ya se los liberó así, para que ya puedan explotar, de estos centrales, mira, aquí ya se me, ya se me liberó tantito, entonces pues, espero, que no les dé mucha lata aquí, así como ven este, vía y tráfico de autobuses aquí, digo, para darle un poquitito más de realismo, así, entonces ya entramos aquí, y aquí estamos, al fin, en la central de autobuses de, bien claro, vamos a ver dónde nos toca, según yo, es acá, donde está esa bandería, entonces, colecua, parece que ya quedó, y ya está, se ha hervido, bien, hemos arribado a la central, de Querétaro, bien, bien, este, pues, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado este video, que la finalidad principal, fue para mostrarles este, lo que es el progreso que llevo, ya ahorita las centrales, ya están activadas, algunas, y espero yo poder, pues, hacer un mejor trabajo, aquí en las centrales, que lleguen a pasar, este, pruebas, que al menos aquí no hubo ningún problema, según yo, nada más lo del lag, pero, debido a que hay demasiados, este, modelos, aquí, pues, sí, es casi imposible, que pueda quitarles el lag, o sea, tendría que dejar muy vacía la central, para eso, y pues, ya le quita un poquitito el realismo, ¿sí? Entonces, este, pues, espero, a ver, vamos a darle una checada rápida a la central, ¿vale? A ver, esto, como verán, aquí se la dejé un poquito vacía, se lo hubiera puesto más, igual y todavía no se, se estaría más lenta todavía, más lagueada, ajá, estos i5, me dio chance, este, tío Moncho, de meterlos aquí como modelos, ajá, y ahí hay unos Century, y el, ah, sí, unos Century, este, le pedí permiso a Marco Esquivel, que es este, el autor del mapa MTS, y le pedí chance, este, me dijo que no había problema con algunos modelos, sin embargo, si me restringí otros, por lo tanto, no pude ponerlos, ¿sí? Entonces, este, mira, como vienen ahí dos luces, hice lo posible, porque, pues, hubiera tráfico, de eso, al menos aquí adentro, ajá, bueno, ese sí está, chido, ahí que sí me gustó eso, a ver si me gustó eso, la verdad, la verdad, espero que a ustedes, también les, les guste, ya espero este fin de semana, si no encuentro problemas, así digamos, de, cañones, que se necesite modificar, yo espero que este, yo espero que este, poder liberar, este, mapa, más tardar ese fin de semana, más bien, a partir de ese fin de semana, si, ustedes también, se preguntarán, que hace un ADO ahí, pero, pues, es el mod, de, de mago, ¿verdad? tendría que quitar los ADO, del, de los modos, pintarlos de otro, de otra línea, para que aparezcan de otra línea, pero, ahora sí que así está, este, el tráfico de mago, el DMX, y, pues, bueno, chicos, hasta aquí mi video, espero les haya gustado, yo soy el Tío Jimeno, nos vemos en el próximo video, y les agradezco a todos y a cada uno de ustedes, porque ya casi somos 100 suscriptores, así es, chicos, este, gracias, infinitas gracias, y, pues, bueno, voy a seguir echándole ganas, para, entregarle mejores, trabajos, mejores que esto, ¿verdad? Pues, si les hace falta un poquitillo de mejoría, pero, si espero, este, con el tiempo, mejorar todo, muchas gracias, y nos vemos, en otro video.